primero que tiene que entender la sociedad colombiana es uno no tiene salida democrática esta situación el que se lo diga le está mintiendo justo cualquiera que le diga que hay un espacio para el juego democrático y contener el proceso de una llamada a la constituyente y utilizar la constituyente como la oportunidad para la salida de esto es un criminal una persona como toda la oposición venezolana que ha hecho posible la destrucción del país de manera democrática y voto a voto lo primero que tienen que aprender es comprender que el proceso revolucionario va más allá que peto va más allá que la estructura judicial y legislativa que lo fue cuidando y lo llevó hasta esa posición hasta esa posición tienen que entender que hay una gran carga comunicacional que existe una gran carga académica de la sociedad que quiere ese proceso está absolutamente vinculado a ese proceso y tiene que terminar de comprender que es algo que sí entiende gran parte de la sociedad colombiana el narcotráfico permió absolutamente todo entonces tienen que empezar a ver la realidad de quienes están entendiendo que la estructura está corrompida que la estructura completa tiene una gran cantidad de fallas y problemas enormes yo explicaba en un colombiano dice colombiano es venezuela y le digo si tiene la razón es muchísimo peor nosotros no teníamos far y el ln 98 nosotros no teníamos esa penetración de narcotráfico que ustedes tienen hoy en el 98 y así con todo y eso chávez hizo lo que hizo